¿Qué es la palabra del Señor? Nos ha hecho servidores, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, esta confianza en Dios la tenemos gracias a Cristo. No es que seamos capaces de atribuirnos algo como nuestro, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para administrar una alianza nueva, que no se apoya en la letra, sino en el espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pero si el ministerio que lleva a la muerte con sus letras grabadas en piedra se realizó con gloria, hasta el punto de que los israelitas no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés, con el resplandor transitorio de su rostro, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del espíritu? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo hace esta comparación maravillosa? Pablo y Pablo lleva el Antiguo Testamento. Está haciendo la comparación directa con el rostro iluminado de Moisés, que dice que veía a Dios cara a cara, conversaba con él cara a cara. Pero aquí hay alguien más que Moisés, escucharemos también en el Evangelio. El rostro y la fuerza del Espíritu de Dios, de Jesucristo, Dios mismo entonces presente, que ahora habla al pueblo, se manifiesta al pueblo. Y esta es la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no hace mucho tiempo que nosotros hemos celebrado Pentecostés, la fuerza del Espíritu, la presencia de un Dios que se dona, que se entrega, pero que sobre todo nos ilumina, ilumina nuestros senderos, ilumina nuestros pasos. Y al mismo tiempo que nosotros podamos ser luz, que ilumina el sendero de tantos otros hermanos nuestros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.